Bueno, pues seguramente a esta hora, mejor dicho, ya lo sabéis todos, ya os lo habrán comentado o ya lo habréis visto seguramente en Twitter, ¿vale? No estarán, no estarán ni Jude Bellingham ni Chua Meni, a pesar de que ayer se estuvieron ejercitando con el resto del grupo, a pesar de que en un principio parece que no había ningún tipo de problema, bueno, pues parece que el Real Madrid ha preferido darles descanso. Hoy no han entrenado, hoy no han estado y eso significa que mañana no van a estar contra la Real Sociedad, lo que significa que son dos bajas prácticamente confirmadas. Os recuerdo que luego a las tres va a venirse, ni más o menos que Roberto Morales, que nos va a comentar un poco la jugada, aparte de otras cosas, obviamente. Me comentó que a lo mejor entra un poco más tarde, dependiendo cuando hable Ancelotti, pero el caso es que el Real Madrid, lógicamente, pierda dos figuras importantes para el enfrentamiento contra la Real Sociedad. Son dos jugadores que, obviamente, aparte de ser importantes por lo que son en sí mismo, lo cierto es que trastocan un poco los planes del Real Madrid. Dicen por ahí que lo que quiere el equipo blanco es, sobre todo y por encima de todo, que estén preparados, ni más ni menos, que para el test real, que es el próximo 17 frente al Stuttgart, ¿vale? Para no correr ningún tipo de riesgo. Ya sabes que para el Real Madrid la Liga, pues hombre, es importante. Yo creo que tiene la obligación moral de intentar ganarla siempre, pero es verdad que para nosotros siempre una Champions va a contar más que una Liga que, bueno, pues está desacreditada por sí misma, ¿no? Entonces es un tema que, bueno, tampoco ya lo hemos hablado en un montón de ocasiones, ya sabemos lo que hay con la Liga, con la competición nacional y con toda la cantidad de barras basadas que tenemos que soportar. Pero en cualquier caso lo cierto es que, pues es una pena, esperemos que estén bien, porque la verdad es que yo ayer me parece que he publicado un vídeo, milagro, cuatro jugadores que de repente no iban a estar están en el entrenamiento, con lo cual entiendo que no hay ningún problema y que todo ha ido bien, con lo cual entiendo que contarán para Ancelotti de cara a la Real Sociedad. Bueno, pues justo no, o sea, no van a contar para Ancelotti contra la Real Sociedad. Ahora sabéis que estuvimos debatiendo el tema de Chua Meni, os pregunté si vosotros le venderíes, si estuvimos debatiendo también el tema de Jude Bellingham, si efectivamente se va a recuperar a tiempo, pero al final el jugador, que obviamente no va a hacer las marcas del año pasado, porque de hecho ya se le ha hecho tarde, porque es que el año pasado, recuerdo que fue a empezar en agosto, y es que se estaba metiendo todos los partidos, enchufaba uno o dos goles, pero obviamente la situación es diferente y ya no va a tener nada que ver. A nosotros lo que nos vale que nos aporte Bellingham es otra cosa completamente distinta, así que no es una crítica, es todo lo contrario, deseando que se mejore, deseando que esté en su mejor momento, deseando que vuelva al equipo, que ayude y que aporte, así que bueno, entiendo que los Ceballos, Modric, Camavinga, bueno, Camavinga cuando vuelva también, Ceballos, Modric, Valverde, etcétera, serán los que tomen el relevo y el control, ¿vale? Así que nada, eso es lo que hay de aumento, última hora.